Los camarines de la cancha de Guetalmago están prácticamente terminados y listos para ser entregados a los deportistas de ese sector ancuditano. Se trata de un proyecto que elaboró el municipio de Ancud y que permitirá agotar de camarines de un alto estándar a este sector rural y por ello los trabajos fueron visitados por la alcaldesa de Ancud Soledad Moreno, quien destacó el trabajo allí realizado y la posibilidad de dignificar el fútbol rural en la comuna, dotando a los deportistas del campo de infraestructura que incluso las ciudades escasea. Para nosotros es un orgullo tener como club, tener camarines y la atención de los clubes deportistas cuando vienen a jugar, cuando se hace el campeonato es algo que nadie lo tiene por acá en ningún club y para nosotros estamos sumamente orgullosos de que esto que se está haciendo acá se haga en otros sectores para que hacemos los campeonatos en el campo, no solamente en la ciudad, que en la ciudad uno va a jugar, jugamos y es bonito que en el campo haya lo mismo, los derechos casi yo pienso que en el fútbol son los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!